hola hola mi gente bonita que más bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo oigan quiero que en esta oportunidad me acompañen a ver este comercial sobre corona cervecita corona y me gusta el título porque es el siguiente que el mundo vea a méxico como es sin filtros definitivamente hoy méxico está brillando y se está mostrando como es todavía faltan muchas cosas reales por mostrar pero definitivamente va por buen camino así que sin más vámonos a ver este comercial pero antes de eso recuerden dejar ese like suscríbanse a mi canal active la campanita recuerden que nos vemos en todas mis redes sociales como alexa lópez col sin más nos fuimos porque esto pinta bueno sí señores hagámosle así se ve la ciudad en méxico en la vida real así se ve la ciudad en méxico en las películas extranjeras así se ve el desierto mexicano en la vida real y así se ve en las películas extranjeras hace años que la industria muestra méxico a través de un filtro amarillo hasta le llaman de yellow filter o de mexican y es que el amarillo en el cine denota calor riesgo y peligro para terminar con ese estereotipo es hora de cablemos sin filtro your colleagues should we just stop using this filter let the world see mexico without filters with its true colors wow and leave the yellow just for our beer corona méxico manda no inventen esto está muy brutal esto está muy brutal en español y en inglés es ahí oigan déjenme decirles una cosa ustedes han se han dado cuenta que uno de los países líderes en la industria del cine en las grandes producciones y demás es obviamente eeuu y cuando uno tiene la posibilidad de mostrar su su país y a sí mismo por medio de las películas pues uno no va a desaprovechar esa oportunidad y lo va a mostrar de la mejor manera no como el más potente poderoso de mayor riqueza sabiduría educación en fin todo lo que ustedes se puedan imaginar y por debajear otros países de esos de tercer mundo que le llaman ellos no mentiras ni siquiera me gusta utilizar esa frase sino en países de desarrollo en vía de desarrollo el hecho es que ustedes saben que siempre ustedes lo saben ustedes lo saben siempre que muestran a méxico en una película lo muestran así tal cual les faltó poner el burrito con el señor bigotón o bigotudo con el sombrero grande y un aguacate en la mano y un chile en la otra no sé algo así no con los tacos o con las tortillas y muestran así tal cual decía y méxico desierto amarillo desolado y ni hablar de colombia hacen exactamente lo mismo siempre que sale de colombia en una película muestran un helicóptero llegando a una selva un bosque espeso en donde sale un mico por aquí y donde llegan y sólo hay guerrilleros produciendo coca o sea eso es lo único que muestran es cierto probablemente es una pequeña y milimétrica parte de lo que se vive en nuestros países porque no muestran los paisajes coloridos como decía acá el comercial en méxico por ejemplo porque no muestran realmente el color de sus ciudades de su gente de lo que representa su cultura en el mundo y yo creo que por eso es que las personas que estamos en el descubrimiento de la cultura mexicana nos sorprendemos cada vez más de toda la diversidad que existe porque bien o mal lo querramos o no también tenemos eso insertado en nuestra mente de lo que nos han mostrado y cuando uno empieza a darse cuenta de las ciudades impresionantes tecnología rascacielos helipuertos y actividades que se pueden hacer a nivel turístico gastronómico en diversidad en méxico no empieza a decir que qué es todo esto si a mí me mostraban el desierto amarillo con un nopal no obviamente nosotros los hispanohablantes que sabemos que nuestro país es mucho más que lo que muestran en una película tenemos digamos que es una visión un poco más abierta pero la gente que no sabe nada de ese tema pues lastimosamente nos siguen viendo así los ignorantes todavía que no se quieren tomar el trabajo de averiguar un poquito más no pero que es una realidad triste y yo creo que la ves por eso tan racista porque ellos se imaginan que son los únicos que tienen ciudades imagínense que yo tuve la oportunidad de trabajar con una persona 100% estadounidense ya no hablaba español y no tenía descendencia hispana y me pregunto eso ya me hizo esa pregunta ella me dice o es que yo quiero saber si en tu país pues hay ciudades hay universidades y yo es en serio esta pregunta o sea yo me quedé más sorprendida por la pregunta de ella que yo creo que es ese tipo de cosas que tú dices no mamita devuélvase a la escuela devuélvase a la escuela y coja un libro vea un documental dese un paseíto vaya coja la maleta mi hija y dese una vueltica por méxico por colombia y dese cuenta porque estamos atrasaditas harto y es de esas cuestiones y uno dice qué fuerte o sea si tú no has cogido un mapa o no has visto un mapa y no saben ni siquiera en dónde estamos ubicados y cuáles son las características por ejemplo en colombia en este en este caso que estarían en el área tropical y cómo es un bosque tropical y qué otras atracciones tienen no solamente lo que muestran ahí con los changuitos y las bananas sino los lugares también para disfrutar y para vivir y las ciudades las ciudades inclusive pues dentro de las más importantes a nivel de negociaciones como lo de la ciudad de méxico y en méxico en general es de muchísimas estoy hablando de una nada más o como lo sería bogotá con respecto inclusive a las negociaciones que hacen con países a nivel internacional y uno dice ay dios mío esta gente y lastimosamente este discurso racista donde solamente se les ha mostrado y no se habla de lo que significa méxico sino de lo como de cómo se verían también los mexicanos no de cómo pintan al mexicano que si bien bien es cierto no pasa nada con que fuera al 100% así pero que no es la realidad porque no el 100% de los mexicanos se ven también como los pintan la falsa publicidad de cómo se vería un mexicano verdad porque porque hay diversidad genética hay diversidad de razas de todos los países también en los cuales se mezclaron en méxico entonces vemos también gente rubia con ojos claros blancos morenos criollos altos bajitos flaquitos gorditos con bigote sin bigote o sea pero eso sólo muestra repito por un lado la continuidad de ese discurso un poco racista que quieren hacer y por otro lado pues la ignorancia de la gente que ya en pleno siglo 21 y venga les quiero mostrar otra vez en pleno siglo 21 pues deberían tener una visión un poco diferente no veamos acá es completamente cierto pero bueno quieren que les cuente que las benditas redes sociales nos permiten acercarnos a un conocimiento más real en mi caso por ejemplo con la exploración que hago tanto cuando he ido a méxico como en este caso ver los vídeos pues le permite a uno darse cuenta de muchas otras cosas ahí lo tenemos emmanuel chivo lubezki cinematógrafo mexicano más premiado o sea el man es el chingón de los chingones y les ha hecho este comercial a sus colegas y les ha dicho colegas dejemos de usar ese filtro amarillo que ya está muy malgastado y mostrémosle a la gente méxico sin filtros como debería ser como la cerveza que lo único amarillo que sea sea la cerveza y quieren que les cuente que esta publicidad no la ha visto por acá en eeuu o sea le pagan un montón de dinero a él porque es obviamente su trabajo ya basado en su experiencia vale un montón y no muestran el bendito comercial porque que no ustedes será que no quieren que los demás vean realmente el potencial y lo que es méxico lindo méxico querido será tal vez eso así que ahí se los dejo y bueno llegó a la misma conclusión lo importante es lo importante aquí es que las cosas están cambiando que la gente está despertando y se está dando cuenta de que méxico es mucho más que un filtro amarillo así que a mí me encanta así señores dejemos que lo único amarillo que haya sea la cervecita mijos sin más espero que les haya gustado este vídeo cuéntenme su opinión aquí en los comentarios como siempre los estaré leyendo y me quedaré muy pendiente de ver ustedes qué opinan al respecto recuerden apoyarme con ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito